Hola, soy Silvia Casas y Ricardo Cuberos de ESRI Venezuela y hoy estaremos conversando sobre ARG Urban y las demás capacidades que volatilamente se irán incorporando en esa excelente plataforma. Silvia, tú trabajas con el equipo de ESRI California, ¿no? Trabajo en servicios profesionales de ESRI en las oficinas de Redlands. He estado en ESRI con 16, ya aquí 16 años y últimamente estoy encargada de todos los proyectos o la entrega de proyectos relacionados con planificación urbana y también soy la manager de lo que llamamos el Urban Lab. Justamente sobre esas propuestas es que estaremos escuchando tu presentación y luego tendríamos una breve conversación. Coméntanos, por favor. El Urban Lab es un equipo muy pequeño en donde diseñamos y desarrollamos funcionalidad que vaya al producto ARGIS Urban en algún momento. Estos prototipos son usualmente flujos un poco más avanzados que el planificador quiere hacer y que todavía la funcionalidad no existe en ARGIS Urban. Entonces, mientras yo he estado trabajando con los proyectos y la entrega de esos proyectos y hemos podido capturar requerimientos de los usuarios, nos hemos dado cuenta que hay otras necesidades. Y por medio del Urban Lab hemos empezado a satisfacer un poco de esas necesidades de los usuarios. Como les decía, el Urban Lab se dedica a estos prototipos sincronizados con Urban. Prácticamente lo que hacemos es extender las capabilidades o la funcionalidad que tiene ARGIS Urban en el momento. Lo podemos hacer de dos maneras. Una es en la web y eso es lo que se ha dedicado el Urban Lab. Hemos creado varios flujos de trabajo que pueden ayudar a las ciudades a hacer ciertas cosas. Una de ellas es la inoidad del sitio para ver qué parcelas pueden ser desarrolladas en base a un criterio. También tenemos lo que es el Place Type Builder, que yo lo llamaría como crear como modelos de tipologías de edificios y distribuirlos en base a porcentajes en un área. Entonces, se pueden hacer desarrollos bastante grandes simplemente seleccionando ciertas tipologías y su porcentaje. El Urban Capacity Aggregator, en ARGIS Urban, uno puede empezar a crear métricas y números basados en el desarrollo que se está haciendo, pero siempre es en base al plan o una selección de las parcelas. Pero nos hemos dado cuenta que esa no es la única manera que se pueden hacer reportes de esos números. Y creamos una herramienta como para agregar esos números en base a un vecindario o un municipio, dependiendo de esa unidad geográfica en la que queramos agregar los números. Entonces, creamos una herramienta para eso. Y en lo que hemos trabajado más que todo este año ha sido en la extracción de indicadores, que en ARGIS Urban son capas de referencia para poder guiar el diseño y la creación de esos escenarios que se forman en el plan. Entonces, esos indicadores nos los estamos trayendo al plan para poder hacer un análisis más profundo de dónde se va a hacer el desarrollo. Entonces, esto combinado con el Surability Analyzer, que es la inodidad del sitio, nos ayuda a trabajar un poquito más fácil con Urban. Todos estos módulos que hemos creado en una aplicación web separada de Urban o también en 3D, lo estamos llamando la aplicación para validar políticas. Al principio, trabajamos con la ciudad de Seattle y nos enfocamos solamente en lo que era la capacidad de crecimiento de la ciudad. Ellos tienen un mandato en el que tienen que hacer ciertas proyecciones y empezar a crear escenarios de cómo va a ser el crecimiento de la población, del número de trabajos, de viviendas que se van a crear. Y para hacerlo rápidamente, este conjunto de herramientas fueron bastante útiles para la ciudad, para hacer esos números y reportarlos. Entonces, al principio fue simplemente un enfoque a capacidad de crecimiento, pero nos dimos cuenta que esto se puede aplicar a otras políticas. Entonces, quisimos expandir el concepto de la aplicación y por eso ahora la llamamos para la aplicación para validar políticas. La aplicación ha sido creada con un enfoque al planificador, no tiene que ser un usuario de GIS o de SIG. Queremos que sean unas herramientas bastante intuitivas y que no haya necesidad de entrar a productos como RGS Pro, aunque sí podemos hacer eso. Pero debe ser bastante intuitiva en el sentido de que el planificador puede venir y aplicar uno de sus flujos que ya están acostumbrados a hacer con solamente un par de clics aquí y allá y traer la data que se necesita. En el caso de los Estados Unidos, también tenemos socios especializados para usar RGS Urban y ellos están preparados para poder apoyar o ayudar a ciudades que necesiten hacer este tipo de trabajo o simplemente usar las herramientas para sus propios proyectos. La otra parte o la otra manera en la que hemos extendido la funcionalidad de Urban ha sido en desktop y para eso hemos creado una caja de herramientas para RGS Pro que llamamos el Urban Connector. Por ahorita, el Urban Connector es un developer sample y se puede bajar directamente de RGS Online. En el Urban Connector utilizamos reglas de City Engine y también empezamos a ver cómo se podía usar otro tipo de software, pero con el Urban Connector podemos directamente desde Pro conectarnos a un modelo de RGS Urban y una vez estando allí podemos seleccionar un plan y podemos seleccionar un escenario dentro de ese plan y bajarlo a una geodatabase local en donde podemos hacer trabajo directo en Pro. Entonces, para las personas que están más acostumbradas o los usuarios que usan el producto mejor, pueden usar todo el procesamiento que están en Pro o pueden bajar soluciones que son parte de la comunidad y aplicarlas a las parcelas y al escenario que se ha creado en Urban y hacer un análisis un poco más profundo que usualmente no hacemos en Pro, sino que lo hacemos en Pro de una manera local. Ese Urban Connector tiene varias herramientas, además de la parte de conectarnos y poder bajar la data, pero también podemos crear indicadores en base a data que tenemos en geodatabases y publicarla en RGS Online para poder crear los indicadores que ya había hablado dentro de Urban. También podemos hacer la preparación de las parcelas para que entren en RGS Urban y también aplicarles a cada una de las caras de la parcela para saber cuál es el frente, cuál es el lateral y el posterior de la parcela. Entonces, esa herramienta también está dentro de la caja de herramientas del Urban Connector. Yo diría que esta es una herramienta un poquito más avanzada, que los usuarios, es como el planificador un poquito más avanzado o los analistas de SIC pueden usar, o los diseñadores urbanos. También puede entrarse la data, empezar a hacer el diseño de ciertas áreas de la ciudad y después de haber terminado ese diseño en Pro, se puede enviar a Urban para hacer ese trabajo. Hablé de los módulos que hemos creado en la aplicación para validar políticas y este es más o menos el flujo. Primero extraemos indicadores, que es prácticamente lo que en ciertas herramientas llamaban el View Enrichment, que es traernos información y aplicársela a cierta geometría. El Site Suitability es para hacer una selección más inteligente de las parcelas en base a un criterio. Se pueden utilizar varias variables dentro de este análisis y a cada variable darle un puntaje y una vez que se le da ese puntaje, también darle diferentes prioridades o pesos. Entonces, una variable puede ser más importante que otra en el momento de que el modelo de análisis se hace completo. Ahora, cuando les haga un demo, se darán cuenta cómo hago esa parte. El Place Builder, como dije antes, es para hacer distribución de tipologías de edificios en base a porcentajes y el Capacity Aggregator es para agregar las métricas que Urban genera en diferentes geometrías. Tengo un demo que hemos hecho para la ciudad de Honolulu, el condado y la ciudad de Honolulu. Hemos estado trabajando con ellos desde hace mucho tiempo. Hace dos años empezamos simplemente con la creación de su contexto en 3D y todos los edificios que ven en la pantalla fueron creados con la solución que se llama 3D Basemap. Esa también está en nuestras comunidades y pueden bajarla. Con esa solución, utilizando la huella del edificio y si existe data LiDAR, se pueden crear los edificios o se puede extraer la altura y en algunos casos hasta la forma de ese techo, de esa edificación y empezar a aplicar en esas huellas de los edificios. Comenzamos con eso, después hicimos lo que llamamos un Launch Kit de RGS Urban, que es simplemente como para iniciar a la ciudad, que empiece a trabajar con Urban y en realidad fue más que con un solo comienzo porque nos trajimos toda la zonificación de la isla y nos trajimos todas las parcelas y las preparamos y entonces ellos ahora pueden trabajar en cualquier área de la isla en donde se requiera hacer un plan. Y por último, lo que estamos haciendo es aplicando esta herramienta o esta aplicación para la capacidad de crecimiento y esto es lo que les voy a mostrar ahorita. Bueno, aquí les muestro la aplicación para validar las políticas. Se parece mucho a Urban porque lo hemos hecho a propósito. Es una aplicación que acompaña a Urban con cierta funcionalidad. En la parte superior izquierda pueden ver el nombre del plan y luego los escenarios y se puede seleccionar un escenario tal cual como se hace en RGS Urban. Una vez seleccionado el escenario, la aplicación hace zoom al área y ahora yo puedo empezar a traerme ciertas cosas a la escena. como los indicadores. Entonces aquí puedo seleccionar uno de los indicadores que ya está existente en Urban y traerme ciertas capas de ese indicador para empezar a verlas dentro del plan. Esta funcionalidad que tengo aquí a mano izquierda es un poco distinta a Urban porque aquí puedo controlar transparencia y la relación espacial de los indicadores dentro del plan. Voy a parar aquí un momentico y voy a explicar un poquito qué fue lo que me traje. Las parcelas amarillas son todas esas parcelas que están vacantes en esta área. Las geometrías extruidas representan, uno, la altura que se le ha dado es la altura máxima dada por la zonificación, por el código de zonificación. El color que se le ha dado es la diferencia entre la edificación y la altura máxima que se acepta en el área. Entonces los colores más claros significa que es bastante mínima esa diferencia entre la construcción y lo que se puede hacer. Pero en el área este del plan se dan cuenta que hay una geometría un poco más oscura. Estos son edificios o parcelas en donde no se ha aprovechado toda esa altura máxima que se le dio al área. Entonces están resaltadas en ese color porque pueden ser parcelas que de repente puedan ser desarrolladas con otro tipo de edificación en donde sí se pueda llegar a esa altura que me da el código. Si continúo acá, puedo ahora, voy a apagar varias de las capas porque lo único que me quiero enfocar ahorita son las parcelas vacantes. Y lo que voy a utilizar ahora es el indicator extractor, esa extracción del indicador. Aquí puedo seleccionar una capa, puedo seleccionar un campo dentro de esa capa que me quiero traer, le puedo dar un nombre, dependiendo de la geometría le puedo hacer un buffer, puedo calcular cómo se va a traer esa información, una copia, y después la relación espacial que se va a utilizar para lo que llamamos un spatial join o geon enrichment. Una vez que ya hago esa extracción, puedo cambiar al Surability Analyzer o la idoneidad del sitio para empezar a ver cuáles son las parcelas en las que debería yo hacer desarrollo. Entonces, aquí estoy creando un modelo de capacidad de crecimiento. Si tuviera otros modelos, puedo empezar desde esos otros modelos. Voy a tomar la capa de vacante que escribí o fue extraída en el proceso anterior. Y aquí le doy un valor o un puntaje a las parcelas. Si no es vacante, le doy un puntaje bastante bajo. Si es vacante, le doy un puntaje alto. En el caso de este modelo, porque solamente hay una variable, la prioridad o el peso va a ser de un 100% para esa variable. Entonces, en un momento se darán cuenta que las parcelas que no son vacantes, que no están vacantes, se verán en rojo, y las que si están libres, serán verdes. Voy a apagar el indicador y allí se ven las parcelas verdes ahora. Pero esto es un modelo muy simple. Entonces, yo me imagino que los usuarios querrán crear modelos más complejos. Aquí me voy a traer la diferencia de altura que fue extraída anterior a la creación del modelo. Y aquí me estoy dando cuenta de que hay unos valores que están en negativo. Y no los quiero utilizar para mi análisis. Los valores negativos pueden ser de una parcela, un proyecto especial en donde se le dio un permiso al constructor de crecer mucho más de lo que el código decía. Entonces, por eso puede tener un valor por encima de lo que el código me está diciendo. Entonces, yo voy a eliminar esos edificios o esas parcelas y simplemente voy a empezar con una diferencia de 1. Aquí puedo hacer un autobalance de los puntajes o de los valores. Y entre menos o más pequeña sea la diferencia, le voy a dar un puntaje más bajo. Y mientras se está haciendo más alta, le puedo ir dando puntajes más altos. Entonces, obviamente, al valor más alto le di un 9. Ahora, la prioridad, si no quiero darle prioridad a una de las variables, simplemente hago un balance de los pesos para cada variable. Y aquí le doy un 50 y un 50%. Una vez que aplico el modelo, se darán cuenta que bastantes de las parcelas que en algún momento no fueron catalogadas como parcelas para desarrollar. Se convierten un poquito más o tienen un poco más de potencial ahora que he cambiado el modelo. En el dashboard podemos ver cómo se distribuyen los puntajes que se le han dado a las parcelas. Hay unas pocas que pueden tener unos valores con los que podamos trabajar. Y también puedo hacer un clic a cada parcela y empezar a investigar cómo fue calculado ese puntaje que se le dio a la parcela al final. Esto nos ha parecido muy importante para justificar ciertos desarrollos que se pueden hacer en la ciudad. Aquí, por medio de ese puntaje que se le dio, voy a seleccionar parcelas que tienen un puntaje de 0.45 y 0.5. Hay 119 parcelas. Y ahora voy a cambiar del Surability Analyzer al Place Builder. Entonces, voy a crear un modelo para que en esas 119 parcelas se me apliquen tipologías de edificios en base a un porcentaje. El enfoque que le voy a dar es de residencial. Voy a seleccionar tipologías de edificios que ya existen en Urban. Esta es la lista que viene de Urban y la aplicación se conecta directamente a esos servicios. Y puedo ver todo lo que ya está allí y empezar a buscar cuál es la tipología que me funciona para este modelo. Yo voy a seleccionar tres. Una de densidad media, una de densidad alta y una de densidad baja. Y la de densidad media es a la que se le está dando un poco más de importancia. Una vez que se seleccionan, yo puedo aplicar esto. Y si cambio la simbología, me puedo dar cuenta que solo las que tenía seleccionadas se las ha aplicado una edificación. Y simplemente haciendo clic en esta última herramienta, esa información se escribe en el servicio de ArcGIS Urban. Esto es todo lo que tengo en el demo para presentar la aplicación de validación de política. Y ahorita voy a cambiar a las transparencias otra vez para comentarles un par de cosas más. Bueno, les cuento ahora qué es lo que tenemos pensado hacer en el futuro dentro del Urban Lab. A mano izquierda pueden ver todo lo que les acabo de mostrar. Y luego tenemos una serie de módulos que queremos añadir a la aplicación. Queremos hacer un reporte de esa política comparando las métricas de los indicadores con las métricas que se generaron en el escenario. Entonces, podemos ver cuál es el impacto de ese escenario y si estamos enfocados en cierto problema o en un indicador que me dice algo, si el impacto está siendo positivo o negativo. Para esto, creo que utilizaríamos como un Operations Dashboard y podemos ver tanto el escenario con ciertos números y con ciertas gráficas que nos pueden explicar qué es lo que está pasando en el escenario. Accesibilidad y OD matrices, o se dice eso, origen y destino, matrices de origen y destino. Eso es otra cosa que queremos hacer, aunque ya empezamos a trabajar un poquito con accesibilidad. Porque nos hemos dado cuenta que un punto de cierto servicio, ver cuánto cubren en media milla, en una milla, ese tipo de información nos hemos dado cuenta que es muy importante para el Surability Analyzer. Entonces, ya estamos trabajando en eso. Métodos de extracción espacial para los indicadores, un poco más avanzado. Eso es un poquito más complicado porque ahorita estamos trabajando con relaciones de uno a uno. Y esto significaría crear relaciones de uno a muchos o de muchos a muchos. Y se empieza a poner un poquito más complicada la cosa cuando se trata de hacer eso porque la herramienta no sabe cómo aplicar ciertos valores cuando eso sucede. Entonces, hay que ser cautelosos cómo avanzar en esto para no crear data errónea. Yo me imagino que es otro elemento del código de zonificación, pero aquí en los Estados Unidos nos hemos dado cuenta, o bueno, sucede desde hace mucho tiempo, que hay muchas condicionales en la zonificación. Y las condicionales usualmente requieren un valor que ya existe y luego aplicar una fórmula para crear un nuevo valor. En el caso, un ejemplo, necesito que todas las parcelas que estén en frente de la Avenida Libertador, en vez de tener un retiro de 10 metros, tengan un retiro de 15 metros. Entonces, yo tengo que hacer un poco de análisis allí. Primero seleccionar la avenida, luego seleccionar todas las parcelas que colindan con esa avenida y después darle el nuevo valor al retiro. Entonces, hay que hacer un poquito más de trabajo allí. Y la cosa es cómo guardar esta información en Urban. Esto es muy fácil y estos son flujos que tenemos haciendo en desktop, en Pro o en ArcMap desde hace años. Pero cómo hacer ese tipo de análisis y grabarlo en el servicio de Urban es la parte que estamos tratando de solucionar. Y de hacer todo en línea, en realidad. Hacer esto mucho más fácil para el usuario. El último punto aquí, agregación de capacidades de los proyectos. Si conocen bien Urban, saben que está el elemento del proyecto y está el elemento del plan. El proyecto puede venir con ciertas métricas, pero no habla con las métricas que se producen luego en el plan. Entonces, queremos crear como una conexión y poder empezar a añadir esos números que ya tiene el proyecto y hacerlos partes del plan también. Entonces, es otro módulo con el que queremos trabajar. En este momento, tenemos varios enfoques de la aplicación. Les conté del caso de Seattle, que utilizaron la herramienta para hacer capacidad de crecimiento. Ese mismo enfoque lo está utilizando la ciudad de Juanolulu, la ciudad de Raleigh. Y hay un par de otras ciudades que están empezando también a usarlo. El otro enfoque que le hemos dado a la aplicación es para los homeless o los sin techo. En donde hemos creado ciertos indicadores que son muy específicos a los números que podemos ver en ciertas ciudades de sin techo. Y esos indicadores luego los extraemos en la aplicación para validar la política. Y una vez allí, hemos creado unos modelos en el Surability Analyzer que nos pueden ayudar a uno, proveer una vivienda de transición o buscar soluciones un poco más permanente. También hemos creado una serie de tipologías de edificación con diferentes métricas o coeficientes para calcular el tamaño o cuánto espacio necesita cada persona. Son un poco diferentes a las tipologías que ya vienen en Urban, tanto de uso de espacio como de edificio, porque son espacios más pequeños. Aquí también en los Estados Unidos lo que es la justicia racial es un tema bastante importante y hemos trabajado en un enfoque de la aplicación para eso. En planificación se han cometido muchos errores históricos y queremos ver cómo RGS Urban puede ayudar en este tema. Lo que es el ADU es un tema ahorita en California porque están dejando en esa parte posterior de la parcela de muchas viviendas unifamiliares. Se permite ahora crear una unidad separada que puede ser otra vivienda, puede ser rentable, puede ayudar a esos números que está tratando el elemento residencial de llegar. Y bueno, todos estamos en el mismo bote con el COVID y también han habido varias ciudades que quieren utilizar la aplicación y ver cómo puede ayudar para el regreso de la gente al trabajo o cómo hay que tomar en cuenta más espacio ahora para ciertas cosas. Bueno, esto es más o menos todo lo que hemos hecho en el Urban Lab. Como les dije, siempre tenemos los oídos abiertos a nuevas aplicaciones o nuevos prototipos en los que podamos trabajar. Yo pienso que esto es una herramienta que se puede aplicar igualmente en nuestras ciudades latinoamericanas. Y si hay algún enfoque del cual yo no he hablado y que de repente sea lógico aplicar en la zona, no duden en contactarme porque siempre, como dije, tengo los oídos abiertos a ver qué necesitan. Me encanta poder participar en un evento como este. Yo trabajé en ESRI Venezuela hace casi 18 años y luego me vine aquí al Headquarters. Y me encanta poder volver a lo que son mis raíces de planificación urbana. No tanto arquitectura, pero todo está relacionado. Y bueno, siempre he querido volver a poder ayudar a mi país y a nuestros países hermanos. Y cualquier cosa que yo pueda ayudar en el futuro, déjenme saber. Muy agradecida de la invitación y espero que sigan disfrutando de la conferencia. Gracias. Bueno, Silvia, ha sido muy interesante la presentación y muy ilustrativa para todos los que estamos ahora abocados a analizar las posibilidades de Urban. Y todos estos entornos y soluciones que está ofreciendo ESRI para la planificación urbana. Queremos aprovechar la oportunidad, bueno, para algunos de los comentarios y dudas que han surgido a lo largo de estos diversos meses entre equipos de trabajo que venimos abordando Urban. Y me voy a permitir hacerte algunas preguntas para que nos aclares a nuestro auditorio. El primero, con respecto a esto, es muy interesante esta colección de recursos adicionales asociados a Urban. Y uno de ellos es el RGIS Connector, el Urban Connector. ¿Qué es la disponibilidad de esta solución? ¿En qué plazo se espera? Te completo la pregunta. También ha mostrado una serie de otros módulos que están asociados a Urban. ¿Eso cómo va a devenir? ¿Va a devenir como una sola plataforma? Por favor, amplíase un poco. Seguro. La primera respuesta es que Urban Connector ya está disponible. Es una, como dije, es un developer sample en un corto futuro y creo que es en la versión de enero. Estará incluido en la solución del 3D Basemap que pueden encontrar en nuestras comunidades. Pero si buscas Urban Connector en RGIS Online ahorita, lo vas a encontrar. Simplemente tienes que bajar el archivo comprimido. Una vez que ya lo hayas extraído, simplemente tienes que traerte o marcar la carpeta en RGIS Pro y verás la caja de herramientas con todas las herramientas individuales dentro de Pro. Eso es con el Urban Connector. Acerca de los módulos del PBA o de la aplicación de validación de políticas. Todos los módulos que he mostrado están ya siendo como investigados por los desarrolladores de Urban para traer esa funcionalidad a Urban. Por ahorita, idoneidad del sitio es una cosa importante que se piensa que puede estar lista para el verano del año que viene. De los otros módulos no te puedo decir mucho, pero probablemente poco a poco todos vayan a entrar en Urban. Pero sí, lo primero es la idoneidad del sitio para el verano del 2021. Muy bien, muchas gracias Silvia. Otro tema recurrente entre los usuarios de Urban es aprovechar la oportunidad que permita para hacer análisis ambiental, como por ejemplo lo que son las sombras y lo que son las líneas de vista, y disponer de algún recurso para no solo hacer la captura de pantalla, de las sombras urbanas o esos abanicos de visualización, sino poderlos registrar de alguna forma a través de una capa. ¿Está permitido alguna solución para eso? Bueno, esas dos soluciones, lo que es las sombras y el cono de visualización, son procesos en 3D bastante intensos, requieren muchos recursos de la computadora para poder ser generados. Por ahorita, los que tenemos en Urban son simplemente para visualizarlos, pero con el Urban Connector, tú te puedes traer el escenario y hacer ese análisis en profundidad de tanto de sombras o como de conos de visualización por medio de las soluciones que tenemos en las comunidades de 3D también. Hay una específicamente para sombras y esa sí te genera capas con valores específicos de porcentaje de sombras, dónde está aplicada, es más, hace un quiebre del área en donde se aplica la sombra y te la hace como una grilla y puedes ver acá en cada celda cuál es la cantidad de sombra. Lo mismo y muy parecido con los conos de visualización. Eso es si necesitan hacer, se necesita hacer un análisis más profundo. Pero si no, por ahorita lo que puedes hacer es continuar viéndolos de esa manera en Urban, pero no se salvan como capas. Para hacer eso tenemos que, se requiere usar PRO en estos momentos. Bien, muchas gracias Silvia. Y te molestamos con un último planteamiento. De lo mucho que obviamente nuestra audiencia debe tener y que quizás a través de esta misma presentación que luego persista en el tiempo a través de los canales de ESRI Venezuela, se puedan ir planteando esas dudas y luego incluso puedan servir como inquietudes de los usuarios para el equipo de desarrollo de ESRI que tú encabezas. Así que probablemente van a surgir muchísimas más preguntas. Te iba a comentar una tercera que también ha sido recurrente y es con respecto al espacio público. Urban, hasta ahora, el proyecto o los trabajos de planificación a niveles de planes se basan en el concepto de la parcela. El espacio público como tal y particularmente el espacio público a nivel de la vialidad, algunos usuarios han recorrido a estrategias de convertir el corredor vial como un área de plan y entonces definir los andenes y las calzadas como parcelas y asignarle algún tipo de condiciones a niveles de usuarios y de emisiones de CO2. Obviamente resulta interesante porque se pueden tener algunas respuestas, digamos, a nivel de los planteamientos de los destinos de uso que se pueden asignar las tipologías de uso de andenes o las tipologías de calzadas por el tipo de vías que se estén haciendo, pero no se tiene, digamos, la característica de la vialidad de origen-destino, dentro del cual, respecto al cual, tú mencionabas que justamente ustedes están trabajando con eso. A ver si nos puedes ampliar un poco sobre este tema. Seguro. Yo creo que esta respuesta te la voy a dividir en dos partes. Primero, porque empezaste hablando de espacio público y es un poquito distinto a lo segundo que estábamos hablando de las calzadas y los andenes. El espacio público en la siguiente versión de Urban, y bueno, voy a generalizar un poquito más. Lo que es la parcela. En estos momentos nada más se puede poner como una huella o se puede definir solamente un área en donde se va a construir, y usualmente es el edificio. En la siguiente versión se van a poder tener más de un uso de espacio en la superficie o en un piso. O se van a poder crear varias huellas o varias, sí, varias huellas de edificios dentro de la misma parcela. Entonces, esto ya te empieza a dar un poquito más de flexibilidad en cómo vas a distribuir tú la área construida versus la no construida y qué área se va a asignar a espacio público. Esa es la primera parte de la respuesta. En cuanto a vialidad y a utilizar ciertas áreas para otros usos, eso ha sido un tema que aquí ha surgido mucho ahora que todo el mundo, bueno, muchas de las grandes ciudades tienen scooters o la gente quiere poner un comercio que tenga un área exterior. Ahora especialmente con COVID, todos los restaurantes quieren tener las mesas afuera. Y se ha empezado a ver cómo se puede crear como una división entre lo que es la parcela o el área construida y esa otra área. Y de cierta forma yo había pensado que dentro del Urban Lab pudiéramos empezar a calcular esas áreas y darles diferentes usos. No me estoy enfocando mucho en lo que es, puede ser un corredor, pero no estoy enfocándome completamente en vialidad porque ese es otro tema que viene, que Urban se va a enfocar en el futuro. Pero probablemente no en la siguiente versión, pero finales del año que viene o en el 2022. Pero sí, son cosas en las que hemos estado pensando que sí se pueden hacer y que, bueno, todavía no hay nada ahorita, pero sí, estamos pensando en cómo incluir cierta funcionalidad para poder, bueno, para poder darle ese valor de parcela a la acera o a la calzada. Pero sí, lo tenemos en mente. Bueno, Silvia, ha sido muy amable. Creo que quizá entre los días que te haya muchas preguntas. Y bueno, eso es muy positivo porque significa que este conjunto de soluciones que ustedes han venido desarrollando están cubriendo un espacio dentro de las necesidades de planificación de un organismo más sostenible y de una forma que ya vuelve obsoleto los mecanismos tradicionales de planificación con los impresos y con los libros en los cuales no hay una visión dinámica de cómo funciona la ciudad. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!